En temas panistas, la ex primera dama de México, Margarita Zavala Gómez del Campo, quien estuvo en Celaya este fin de semana, no descartó la posibilidad de contender por la presidencia de la República, incluso fuera del Partido Acción Nacional, si este no la favorece, esto hacia 2018. La esposa de Felipe Calderón fue cuestionada sobre la posibilidad de dejar su partido en caso de no resultar como abanderada, y aunque dijo que preferiría representar a Acción Nacional, no desechó la idea de abandonarlo, incluso mencionó la posibilidad de una candidatura independiente. Dijo textualmente, Margarita, en política nada se descarta. La ex primera dama recargó que todavía no es momento de tomar estas decisiones, dijo que en estos momentos está buscando ciudadanos, más allá del partido político al que pertenezcan, para dejar su mensaje. Estuvo en Celaya en una reunión con jóvenes a quienes confirmó que aspira a la presidencia de la República, lo dijo ante los medios y también lo dijo ante su auditorio. Escuchemos. Se descarta, por supuesto que lo mejor es a través de un partido político al que quiero, al que conozco, al que estimo, al que sé dónde están sus convicciones, pero todavía no es momento de decidir eso, incluso el PAN todavía tiene que trabajar muchas cosas de vida interna. Y yo estoy buscando a los ciudadanos, más allá del partido político al que pertenezcan, o de sus agendas personales respecto de un partido político. Este fue el caso de este momento. No, no hay que descartar nada.